Sin motivo tal vez hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa en nuestra boda del papel Este abandono es desconcierto para mi rompecabezas Y en el baño quedo tu prenda tendida La que llevabas puesta cuando hicimos el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que tuvimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Porque tengo tu prenda tendida sombra en mi almohada Y poder recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que no dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Y con el escaseco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y me valo el deseo por tenerlo De rogarlo me quito de verlo Con olor a tu piel de urana Solo hasta que vuelvas Y en el baño quedo tu prenda tendida La que llevabas puesta cuando hicimos el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que tuvimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Porque tengo tu prenda tendida sombra en mi almohada Y poder recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que no dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Y con el escaseco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y me valo el deseo por tenerlo De rogarlo me quito de verlo Con olor a tu piel de urana Solo hasta que vuelvas Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Y con el escaseco las lágrimas que derramo por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Derrochamos todo el sexo en la unión de nuestros cuerpos Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Recordar el olor de tu cuerpo Es mi tristeza Te llevo tan dentro Y con el escaseco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y con el escaseco las lágrimas que derramo por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada Y te siento cerca Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Y me baño en deseos por tenerla De pensar la carición me llena Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Con olor a tu piel durará solo hasta que vuelvas ¡SUSCRÍBETE!